Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Gran Premio de Alemania. Bueno, como ustedes saben, la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, ha confirmado que este año no va a haber Gran Premio de Alemania y con esto el calendario de esta temporada 2015, que comenzó ya el pasado 15 de marzo, se reduce a 19 carreras, o sea, este año habrán solamente 19 grandes premios y esta va a ser la primera vez desde el año 1960 que no se corre la Fórmula 1 en suelo alemán. Y bueno, según lo que dice aquí, según lo que dice aquí, ni el circuito de Hockenheim ni el de Nürburgring van a albergar finalmente el Gran Premio de Alemania en la Fórmula 1 por diferentes motivos, por ejemplo, el segundo que mencioné que es Nürburgring alegaba problemas financieros que le hacían imposible organizar la carrera y en el caso de Hockenheim los jefes de ese circuito han apuntado a que se les sería demasiado imposible preparar la carrera porque disponían de muy poco tiempo para lanzar al mercado de una forma adecuada los pases al Gran Premio. Esos son los motivos de por qué no habrá Gran Premio de Alemania y en cambio para julio de este año solamente Gran Bretaña que se disputa el 5 de julio y Hungría que se disputa el 26 del mismo mes serán los únicos circuitos que estarán en el calendario de Fórmula 1 este año. Bueno, así que habrá un salto de tres semanas en julio de este año y bueno, espero que el próximo año Alemania pueda regresar a la Fórmula 1 y espero que ya sea Nürburgring o Hockenheim espero que el próximo año regrese por fin a la Fórmula 1 así que espero que puedan resolver esos problemas y con esto me despido, no tengo nada más que decir nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1 cambio y fuera, adiós